En el día de hoy estamos listas para debatir un tema en la tertulia, es un mensaje que nos llegó a través de las redes sociales. No venimos a chismear, no venimos a chismear, o lo vamos a coger suave, vamos a dar consejos. Mira, ya están haciendo cuentas ahí atrás que no, que no vamos, que vamos a chismear, porque no se nos da eso de irnos en blanco en la tertulia. Pero es un tema muy serio, en el que vamos a exponer nuestras ideas y consejos, y esperamos que le pueda servir de ayuda a la persona que nos escribe a través de las redes sociales. Nos cuenta que tiene 13 años de relación, no tienen hijos, y recientemente se enteró que él tiene un niño de 3 años fuera del matrimonio. Están separados por el momento, así lo dijo ella, porque ama a su esposo y no lo quiere dejar, pero no sabe cómo manejar la situación del niño, no lo conoce, no lo quiere en la casa, no quiere ni siquiera que se le hable del tema. Esto es una situación muy seria, como madre, yo pienso en el niño antes que nada, un niño no tiene la culpa, lamentablemente ya el niño está para usted, lamentablemente porque es una bendición, un hijo es una bendición, pero en este caso, si usted decide perdonar a su marido, lamento decirle que ahora el niño viene con él. Están separados, pero ahora si usted decide perdonarlo, el niño viene con él. Yo no le estoy diciendo que usted lo va a querer como un hijo suyo, yo no estoy diciendo que usted tiene que, el niño tiene que decirle mamá, ni que tiene que llevarse a vivir a su casa, pero tiene que entender que tiene que haber cierto tipo de convivencia, porque papi va a querer ver a su hijo y su hijo va a querer pasar tiempo con su papá. No, y el niño tiene 10 años, ya que más da. Tiene 3, es un niño pequeñito, pero ya son 3 años. Ok, él lo tuvo hace 3 años o el niño tiene 10 años? Ellos tienen una relación de 10 años como pareja, el niño tiene 3, el niño nació dentro de la relación. Ok, todos los 7 años de matrimonio él tuvo el niño. Él tuvo el niño. Hay que ver también por qué no tienen hijos ellos. Sí. Bueno, decisión, decisión mutua, supongo en su momento. O quizás tienen problemas para tener hijos, porque nadie sabe. Y ahí duele más, porque hay que ser sinceros. Por más que uno diga, si una mujer no puede tener hijos y no hablan como matrimonio, porque hay matrimonios que lo hablan y dicen, yo no te puedo dar un hijo. Pero vamos a utilizar algún tipo de método. Incluso hay mujeres que dicen, si tú quieres tener tu hijo, vete y tenlo por allá afuera, a mí no me importa. Ya eso es muy diferente. No, como está la tecnología, lo del espermatozoide. Exacto, hay otras opciones. Y se ha dado el caso de que hay personas que lo hablan. Tú puedes tener tus hijos por fuera si tú gustas, si eso es lo que tú quieres. A mí no me interesaría o no me importaría porque no te los puedo dar. Pero cuando tú te enteras de un día para otro que a un niño de 3 años, es una situación difícil en el momento. Porque no vamos a tapar el sol con un dedo. Cualquier mujer... En el momento, porque tú no estás en la posición de esa mujer. Pero puedes hacerlo conmigo. Es que tú sabes, tu pareja de toda la vida. Y que te salte con un domingo 7 después. Y con ese secreto de 3 años. Sí. O sea, a ver cómo ella se vino a enterar. Porque es muy fuerte la noticia. Y yo no sé si yo lo perdonaría. Realmente no sé. Bueno, si ella no quiere saber de esa criatura, no quiere que le hablen del tema, como Susana dijo. Entonces, yo le recomiendo que tome su distancia. Exacto. Porque ese bebé no tiene la culpa. Es inofensivo. Y no pidió llegar a este mundo y mucho menos de esa manera. Entonces, no tiene por qué pagar la consecuencia de los platos crotos de los adultos. Entonces, si usted no quiere convivir con ese pequeñito... Si usted decidió que lo va a perdonar. Ajá. Ahora sí decide. Ya sabe que va a tener que estar sonriente en los baby showers de ese niño, en los cumpleaños, en las graduaciones, en todo. Sí, porque ella vendría a ser su madre madrastra. Su madrastra. No, y si su madre falta, es para su casa que va. Es para su casa que va. Pero son casos muy complejos, porque como mujer yo creo que ninguna quisiera estar en esa situación. Están muy complicados esos zapatos. Yo estoy más que segura que a lo mejor, a lo mejor, él no está buscando embarazar a otra. Tal vez. Tal vez. Y cuando se enteró del asunto, pues ya no supo ni cómo hablar. Ahora, si ella va a aceptar eso, tiene que hacerlo desde adentro. Sí. Desde un proceso de sanación, porque de nada vale que lo acepte en el momento para seguir su rutina, o quizás la costumbre de pareja, que es difícil soltar, para después entonces estar con sus copitas de vino de más y que se le salga la información delante del esposo. Sí, tal vez ella no tiene el rencor contra el niño en sí. Oh, no. Sino que cada vez que lleve al niño, ella se acuerda de esa traición. Sí. Un matrimonio de 10 años y que te salgan con ese domingo 7, de 3 años, o sea. Tú empiezas a sacar cuentas de las veces que no llegó, de las veces que te dijo voy a acamparte. ¿Cuántas veces te engañó? ¿Cuántas veces a lo mejor me estaban diciendo mentiras? No es fácil. Pero también hay algo que hay que tener muy claro. Recientemente una amiga hizo muy público una historia muy familiar de ellos. Es la chica que me maquillé de vez en cuando, no lo voy a omitir porque ella lo hizo público en las redes sociales. Ella estaba buscando a su hermano. Su papá, dentro de la relación con su mamá, tuvo un hijo y solamente tenían el nombre de la mamá y el nombre del hermano de la mamá, ni siquiera del niño. El papá de ella se enteró del niño, tuvo comunicación como hasta los seis meses y luego ya no supo más. Incluso él fue al programa, a uno de los programas que en aquellos años era muy famosa en la República Dominicana. No pudieron dar con el paradero de la señora. Y ella el otro día se fue a las redes sociales y puso el nombre de la madre de su hermano y del hermano. Dijo de dónde eran en la provincia de Puerto Plata e incluso... Dijo de dónde eran en la provincia de Puerto Plata. Dijo de dónde eran en la provincia. 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 Gracias por ver el video.